Aficionados que viven la intensidad del deporte más hermoso del mundo. Estamos a punto de dar la patada inicial de este partido. Comenzamos con el deporte más hermoso del mundo. Mucho por tuve el bloqueo. Entró con ganas. ¡Ven, guito lindo y querido! ¡Ven, guito! Inicialmente ya no hay más empate. Muy bien, aquí regresamos. Llega el empate. Llega el empate. ¡Ven, guito! ¡Ven, guito! Muy preciso el tapón. ¡Ven, guito! ¡Ven, guito! ¡Ven! No se desesperen, que ya regresamos. Relato, relato. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Llega tiempo para salvar a su equipo. Ya no sabemos si esto es mala suerte o falta de habilidad. ¿En qué va a acabar, señores? ¡Sí! 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 Llegan el cabesaño. 60 segundos y nos damos al descanso. ¡Belleza! ¡Belleza de gol! Y se reanudan las hostilidades. ¡Gracias! ¡Do葬os! Conseguirán anotar el gol del empate. ¡No inventes, así vida, siempre! Quedan 30 segundos para el descanso. Otra vez todo está parejo. No se desesperen que ya regresamos. Parece que van bien. 10 segundos y se termina el primer tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó la primera mitad pero volveremos rápidamente luego del receso. Parte para seguir aventando con fuerza. Y volvemos al gol. Con este gol de fotografía se ponen a la delantera. Y se reanudan las hostilidades. ¡Aquí me tienes! ¡Aquí! ¡Soy desmarqué! ¡Inspired! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí me tienes! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡No se desesperen, que ya regresamos! ¡El partido ahora está 4-3! ¡Se pone en movimiento el valor! ¡No se pone en movimiento el valor! ¡No se pone en movimiento el valor! ¡No se pone en movimiento el valor! ¡Entró con ganas! ¡Cajón, aso cerca de la portería! ¡Venga! 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 ¡5-4! ¡Esto es una fiesta! ¡Y se reinician las acciones! Aquí, aquí, entras, entras, entras ¡No te oigo, México! ¡Venga! ¡Uy, qué bonito, hermano Ernesto! Falta solo 60 segundos para el final ¡Viste, viste! ¡Alejó el peligro! ¡Llegó el empate en un momento increíble! ¡Igual han llegado al final y no tenemos ganador claro! ¡Qué partidazo! ¡Ya suena! Tenemos un ganador en 30 segundos ¡Muyo por tú del bloqueo! ¡Aquí me tienes, aquí! ¡Así se hace! ¡Bien, güey! ¡Bien, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquí me dice que esto seguirá en tiempo extra!